¿Se recuerda? En arena, invierno del FMLN es lo que hacían. Diputada, va a ser alguna aporte, diputada, un llamado por favor a que nos mantengamos en la parte técnica de los temas que estamos viendo. Esto es en honor al pueblo salvadoreño. Al pueblo salvadoreño no le vamos a faltar el respeto. Qué bueno que la tengo aquí cerca, diputada. Creo que sería bueno recordar cómo en algunos años atrás, 22 años, ¿verdad, licenciado? Que tiene ya el CNR Star, 25 años. Una institución que se consideró siendo un despacho jurídico de presidentes, instituciones del Estado, donde solo recordaban de cómo estas instituciones eran hechas para poder llevarle las escrituras a su gente, a su círculo, a sus grupos de poder, donde se transferían únicamente propiedades del IPSFA, de LISTA, propiedades nacionales, donde le recordaban a esta gente de que estas propiedades únicamente eran del Estado pero se transferían a personas particulares. Para eso servía el CNR antes. ¿Se recuerda? En ARENA, en gobiernos del FMLN es lo que hacían. Era un despacho de tramitología al servicio de los privados. Creo que sería bueno que todo eso que en algún momento hicieron se lo recordaran así también en épocas de campaña. Los DUIS se emitían a personas fallecidas para ejercer el voto y se lo transferían uno tras otro con el simplemente hecho de lograr tener mayor mayoría de las votaciones. También le recuerdo como candidatos diputados que compran votos, ahora vemos también como los límites territoriales eran utilizados para transferir votaciones de un municipio a otro sin ningún problema. Por eso es que los límites territoriales no les interesaban tampoco. Decirles que yo soy nueva en ARENA para su información y para información de la población, en primer lugar. Segundo, yo no he tenido conocimiento que el CNR haya sido despacho jurídico de algunas personas. Quien ha sido empleado de ARENA, de los gobiernos de ARENA, es el colega Colato y con plaza muy bien favorecida porque era pariente político del doctor Norman Quijano. Entonces, ¿quién conoció de esas plazas? ¿Quién conoció de esos mecanismos? ¿Quién conoció de esa corrupción dentro de esas instituciones y que anduvo cerca de esos corruptos que expulsamos de ARENA? Por ejemplo, Tony Saca, gran aliado de él, donde se tomaban fotos juntos con el chaleco de ARENA. Entonces, él las conoció, pero en aquel momento, él no las denunció porque como estaba comiendo de ARENA, entonces le convenía, ¿verdad?, callar. Ahora sí las instituciones están funcionando y antes las instituciones eran corruptas. De esa corrupción de la cual se favoreció el colega. Entonces, quiero decirle que si él afirma de que eso se dio en esas instituciones, tanto el que hace como el que calla es cómplice. Entonces, usted es igualmente corrupto a los del pasado. Entonces, yo creo que si él afirma de ARENA,